Música Buenas tardes, soy Carlos Godínez Reyes Soy el director del Parque Nacional Cabo Pulmo y encargado del despacho del área de protección de flor y fauna de Cabo Sanquitas Los dos son áreas naturales protegidas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y nosotros estamos a cargo del Patrimonio Natural de México Son 182 áreas naturales protegidas en el país que contienen lo mejor de la vida silvestre, de los ecosistemas tanto de montaña, de bosques, de selvas y como el caso de San Lucas y Cauca y muchas áreas aquí en el Golfo de California también tenemos áreas marinas con arsifes, con corales, muchas de ellas y nuestra misión es la conservación de ese patrimonio natural Esta semana es la Semana Nacional por la Conservación y además de hacer manejo y trabajar en la regulación de las actividades humanas en las áreas naturales protegidas una misión importante es transmitirle a la sociedad, a las comunidades, al público en general esta misión que tenemos, a lo que nos dedicamos y mucho de lo que hacemos en las áreas protegidas tiene que ver con aliados siempre tenemos aliados, buenos socios y en este caso el día de hoy comenzamos la semana con un par de charlas muy importantes acerca del cuidado de las aves la diversidad de aves que tenemos en la zona también sobre la actividad turística que es muy importante aquí y un evento de limpieza de playas limpieza del fondo marino en este caso tenemos aliados a los prestadores de servicios turísticos muchas de las empresas de buceo la asociación de buzos de aquí de Cabo San Lucas nos apoyan con embarcaciones, con personal, con buzos, divemaster, instructores que nos metimos aquí a la zona enfrente del Médano a sacar un poco de la basura que hay ahí nos encontramos con llantas, con basura que se genera pues en el poblado y a veces con tormentas o huracanes se arrastra y se viene al área protegida entonces es importante esta labor que tenemos también el ayuntamiento a través de la dirección de zona federal marítimo terrestre que nos apoyó con llevarse toda la basura que sacamos siempre lo que trabajamos en las áreas protegidas es de la mano con la comunidad y con muchos aliados gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Mi nombre es Javier Ontiveros Fabián, soy el coordinador general de Sofermat en el municipio de Los Cabos. El día de hoy realizamos una limpieza submarina que lo hicimos en coordinación con la CONAP de Cabo San Lucas. Estuvo con nosotros el biólogo Carlos Rodríguez como director de esta área natural protegida y también nuestra compañera Conchita. Todo el mundo así la conocemos, que es la encargada del área de Cabo San Lucas. Hay que recordar que por las actividades que se desempeñan en esta área hemos encontrado trozos de vidrio, hemos encontrado también latas de cerveza y hemos encontrado otros residuos que finalmente han sido por arrastres de corrientes o bien por algunas tormentas que han pasado por aquí por el destino y que bajan por los arroyos y finalmente lo paran en las playas. Entonces esos residuos son los que hemos estado respirando constantemente y lo hacemos obviamente con algunos compañeros también que están preocupados. Hacemos relaciones civiles, son tiendas de consejo, son gente preocupada que se suman a estas campañas de limpieza submarina y entre todos hacemos un equipo. Y pues bueno, finalmente todo es para la conservación y preservación de nuestra bahía de Cabo San Lucas. Nosotros como Zofemal ponemos también nuestro barrenito de arena participando en las inmersiones también y participando con el retiro de los residuos que logramos sacar de la limpieza que se lleva a cabo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!